y mi gente linda que les cuento que cuidado fridristas ni pero hoy me ha dado unos manotazos mi gente linda tenemos tiempo trabajando en eso y quería contarles yo otra cosita y es que muchas veces me habían preguntado si fridrich era sensible o es sensible a algunos sonidos vacíos y se tapaban los oídos realmente no pero desde hace una semana más o menos hemos descubierto que fridrich se está poniendo como sensible en este día pues estuvimos en un cumpleaños y fridrich lloró bastante cuando escuchaba que las bombas explotaban él anteriormente no tenía o sea no tenía ningún problema por los sonidos entonces hoy también la terapeuta habló conmigo y me dio tristeza mi gente linda porque saben o sea como dicen algunas cosas avanza y en otras cosas sabes retrocede y eso me duele porque ellos cuando tienen esa sensibilidad auditiva eso puede ser muy como decir frustrante para ellos entonces se podrán imaginar pero bueno hoy me dio cosita porque en la terapia le pusieron uno como unos audífonos una cosa para que no escuchara tanto porque éste también está como sensible a la bulla de otros niños no quiere acercarse mucho a otros niños y así bueno bueno como me como la vida me ponga las cosas yo igual igualmente para adelante agarrada de la mano de dios y para allá es que vamos yo nunca pierdo la esperanza en dios nunca dejo de orar pase lo que pase nunca me siento así como que ay dios me abandonaste nunca nunca adelante adelante y más nada son lo que hay